Música Carlos, atrapa A la mierda Misa que estamos En cuarentena No salgan de sus casas Estamos en cuarentena No son vacaciones Estamos en cuarentena Será arrestado Usted será arrestado Saliendo del segundo Estamos en cuarentena Estamos en cuarentena No vacaciones Estamos en cuarentena Se les avisa Que estamos en cuarentena No son vacaciones ¡Ay, Harley!